Factor X Y al tener cuatro jurados pues hay más debate, hay más dinámica, hay más voces pensando igual y pensando diferente y creo que ustedes en sus casas van a empezar a ver, además de todo eso, la vida de nosotros acá, la vida de los participantes, el drama del estrés de montar una gala, lo que empiezan a sentir las familias, la gente que los rodea, en fin, estamos muy conectados con todo lo que sucede todos los días. Todas las noches después de las galas sale alguien, no sabemos quién va a ser, por supuesto, pero la eliminación va a ser inmediata, entonces vamos a ir a un ritmo donde embarrarla puede costarle toda una persona que pensaba que se lo podía ganar y se fue. Yo llevo 15 años diciendo que es tener el Factor X y lo seguiré repitiendo, tener Factor X es tener algo que nadie más tiene, es un valor único, es algo diferenciador, la persona no tiene ni que cantar, solo con moverse, con mirar, con la forma en que se viste, la forma de expresarse, es un término que viene de la pasarela, de la moda y uno sabe identificarlo y piensen en este momento que se los cuento y verán que ustedes mismos van a decir, ah, sí, ese pelado o esa pelada que vi el otro día, Factor X. Lo único que yo no soporto es la mediocridad, si los participantes dan todo lo que tienen, espero que eso sea suficiente por lo menos para que veamos la pasión y la intención, si son flojos, si les da pereza ensayar, prepararse, eso no se los va a aguantar porque así no es la vida, así no es esta industria y así no es Factor X. Hace rato no teníamos una categoría que digamos que abría las puertas a jóvenes desde los 16 años, eso ya lo hemos hecho, pero hacía rato que no lo hacíamos, sin irnos pues a Factor X es, entonces va a ser interesante porque los jóvenes se van a sentir jóvenes, inmaduros en algunas cosas, con una energía que a veces los mayores no tienen, en fin, va a haber una diferencia notoria entre las categorías y eso enriquece el programa. A ver, decidimos hacer algo que habíamos hecho alguna vez en las primeras temporadas pero nunca lo habíamos hecho de manera regional y es decir una prueba que definía quién realmente iba a Bogotá de una vez en toda la región. Entonces lo estamos haciendo en distintas ciudades para que la gente realmente sienta que lo que llegó hasta aquí a las galas de Factor X es lo mejor de cada plaza, de cada ciudad y de cada región. A ver, yo creo que Factor X no es algo que uno autodetermina, no es como que uno se mira al espejo y dice uy yo tengo Factor X, pero se vuelve evidente en el momento que uno hace ciertas cosas, cuando uno logra hacer cosas diferentes a los demás, cuando uno logra hacer música diferente, de pronto canciones distintas, presentarse en el escenario de alguna manera, presentar un programa de forma distinta o en este caso ser jurado de una manera específica. Y yo creo que eso es más para que la gente lo decida, pero yo siento que eso se marcó de manera natural en mi vida. Muy chévere Carolina, yo no la conocía, sabía de ella, me parece que es una persona preparada, tiene muy claro su papel y muy claro lo que quiere hacer en este programa y eso siempre va a ser bueno porque va a generar un personaje fuerte, personaje con el que de pronto vamos a pelear, de pronto no, de pronto nos vamos a entender súper bien. Pero lo que sí sé es que por su temperamento, la categoría que esté con ella va a sentir una persona a cargo y eso es importante. En esta temporada decidimos tener una banda en vivo, de manera que el programa fuera más orgánico y pudiéramos responder a las dinámicas que se generan gala tras gala, en el momento hay problemas, queremos cambiar la canción, cambiar la tonalidad, cambiar el arreglo. A mí me gusta hacer mucho eso. Entonces me traje un amigo mío, Milton Salcedo, que es un productor y arreglista increíble y armamos con un grupo de músicos amigos además, esta súper banda con la que podemos hacer de todo un poquito. Y lo van a sentir en el sonido y en la forma en que pues un cuerpo de músicos siguen todo lo que pasa cada noche. Pues a ver, el público votando siempre va a ser interesante, es incierto. A mí me da un poquito de pánico a veces porque no tengo ni idea qué es lo que les va a gustar y es posible que se nos vaya gente que no queríamos que se fuera. También es posible que la gente se conecte como queramos. Así es que esa variante, esa variable nos va a dar pues un tono y un color especial. Ojalá, digamos, vean lo que queremos que sientan con la parte fuerte de cada acto para que los mejores duren lo más posible en este programa. Para todos ustedes que nos están viendo, soy José Gaviria, esta es mi décima temporada Factor X, no se lo pierdan. Factor X, todo está en juego. Gran estreno 29 de enero, sábados y domingos a las 8 de la noche.